El fútbol del municipio de Los Patios quiere tener su propia identidad y para eso trabaja semana a semana un buen número de jóvenes en la categoría sub-20 a órdenes del estratega Robert Rodríguez. Nosotros tenemos una iniciativa desde hace rato con este equipo, un equipo de Los Patios, de mantenerlo, de tenerlo ahí, que se dé a conocer el municipio y que más que se dé a conocer teniendo una primera vez. Ese es el sueño, ese es el objetivo que tenemos, no sé si a mediano o si a largo plazo, estamos buscando recursos, que es lo que más cuenta aquí. Esta nueva camada que trabaja en todas las canchas patienses, dan el primer paso para tener a mediano plazo un equipo en el torneo de ascenso y por supuesto combinado con un estadio de primer nivel. En el orden de ideas este año jugarán el torneo sub-20. Es la idea, es la idea comenzar ya a trabajar con estos muchachos y tener el equipo jugando en la sub-19, torneos de liga y un torneo sub-23, pero que vamos a armar nosotros aquí mismo en Los Patios. El profesor Rodríguez asumió el reto de conducir los silos futbolísticos de Los Patienses. Observa cada semana nuevos balbartes, impregnando su seriedad característica de sus equipos en la cancha. La verdad, se vienen haciendo trabajos en esta cancha, en la cancha del 11 de noviembre y a veces llegan hasta 60 muchachos con el sueño de querer pertenecer al club. Hay muchachos que vienen de Cúcuta también. Aquí le abrimos un espacio porque de todas maneras nosotros somos aquí de corazón abierto, de gente que quiere hacer las cosas bien y de muchachos que sueñan con tener una oportunidad. Y el proyecto de la B, aunque no hay nada concreto, este es el principal objetivo por el que se trabaja. Sé que eso vale una cantidad de dinero, pero el objetivo no es comprarla, es alquilarla, es tenerla. Por ahí el padre de Avisolano está vinculado al proyecto, nos ha seguido de cerca. Ahorita por unos problemas de salud ha estado un poquito aislado, pero ya me llamó y quiere seguir con ese proyecto. De esta manera se forja la primera generación de Los Patios Fútbol Club.